Alquimia, con Virginia Blanes. Hola, bienvenido a un nuevo episodio de Alquimia. Hoy vengo con una frase. Hoy vengo con una frase que me llegó por medio del que fue mi guía durante 15 años y que cuando me la dijo, con su contundencia característica, me caló, me soqueó, pero se quedó tatuada profundo. La frase es, peor que no conseguir, es no darte cuenta de que ya lo has conseguido. Sencilla. Y como suele suceder con las cosas más sencillas, pues nos pasa desapercibido. Lo he encontrado muy comúnmente en temas de pareja. Personas que están buscando una relación de pareja, un tipo de, o un arquetipo con el que compartir sus travesías. Y cuando lo consiguen, siguen perdidos en la búsqueda, sin tener conciencia de que ya, ya está, ya lo tienen. Y desde ese empeño y ese esfuerzo en la búsqueda, terminan perdiendo lo que anhelaban y lo que ya tenían. También me lo he encontrado en personas que han dado su vida por alcanzar un éxito profesional, por ejemplo. Y están tan habituados a la dinámica del esfuerzo y están con una mirada tan atrofiada en lo que querían conseguir, que se les ha pasado. Que no se han dado cuenta de que ya lo consiguieron y de que es tiempo de gozarlo y no de seguir poniendo ese esfuerzo y no de seguir desgastándose y mucho menos de seguir frustrados como si nunca lo hubieran alcanzado. Esta frase, te pongo estos ejemplos, pero es para que tú reflexiones, para que tú te des el tiempo de mirar y ser consciente de lo que ya has conseguido. Y una vez que lo hagas, te invito a que lleves contigo otra frase que es de mis favoritas, que dice que no solo éramos felices, además lo sabíamos. Porque para mí estas dos frases van de la mano. Que tengas un maravilloso y bendecido día.